¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me vendí a esa chaparrita, yo me la voy a llevar Aunque alguna vez por sí feliz tendremos que pasar Estoy a la estrella, amiga tuvió amores de montón Y por esa chaparrita Me importa el básico ¡Qué bonita chaparrita que me robó la calma! ¡Por el día que he enamorado es un día perdido en el mar! ¡Qué bonita chaparrita que me gusta ver más brillar! ¡Qué bonita chaparrita que me ha dado a llevar! ¡Aunque de una vez por siempre nos tendremos que casar! ¡Qué bonita chaparrita que me ha dado a llevar! Amigo, amiguro, 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 no, y ponés a mucha barriguita, que me importa el vacío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! 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 Dios mío!